Gaming Room, videojuegos en tu día a día en EuskDigital. Muy buenas gamers, es bienvenidos a este podcast gaming presentado por dos chavales con ganas de jugar. Hoy no somos dos, que estoy yo solo, pero aún así tenemos compañía, tenemos otras compañías. No, 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 es que va mal siempre, si somos tres y el otro día fuimos cuatro, ¿por qué siempre dices dos chavales con ganas de jugar? ¿Por qué presentar? ¿Presentan dos? Arracha el león, niño, sentino. O sea, yo he sido desgradado a colaborador otra vez, Iván ha sido desgradado también. Iván es colaborador invitado. Arracha el león, Iván. Arracha el león. ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? ¿Y tú te llamas? Yo pone, dirige y presenta en EuskDigital. Perfecto. Promo. ¿Promo de qué? ¿Promo de qué? Dímelo tú. ¿De qué vamos a hacer la promo? Vamos a hacer la promo del Patreon de EuskDigital, patreon.com.br, donde podéis escuchar los episodios de los podcasts de EuskDigital antes que nadie. Y tenéis también un podcast en exclusiva que se llama Backend. Efectivamente. Ya veis cómo empezamos este programa que va en la línea del anterior. El caos más absoluto, aquí, en exclusiva, en Gaming Room. Efectivamente, pues eso. Pues ya que lo has contado todo, tú, a mí solo me queda decir, pues patreon.com.br, que también lo he dicho yo. Ah, también lo has dicho. Pues nada, yo ya no digo nada. Ya me voy de este podcast también. Venga. Ala, hasta luego. Empezamos con las noticias con la misma velocidad del principio, nada nuevo. Tenemos la primera, la más potente, por así decirlo. Bueno, no la más potente, pero una de las más potentes que ha ocurrido en este último mes. PlayStation ha subido un vídeo ayer, si no me equivoco, a su canal oficial de YouTube, desmontando la PlayStation 5 para ver todos sus componentes. Algo que ya sabíamos, os voy a dar datos extra, tiene 39 centímetros de alto, 26 centímetros de profundo y 10,4 centímetros de ancho. La pantalla de la Play es más pequeña que la Play. O sea... ¿Cómo? La pantalla de la Play es más pequeña que la Play. Es una exageración, piñigo, hipérbole. No he entendido nada. Continúa. La Play es excesivamente grande, muy, muy grande. Incluso, yo creo que el pavo que la desmontaba, un japonés, tal y como estaba sentado, la Play le superaba de altura, que estaba encima de la mesa. O sea... Estaba chiquito. Estaba chiquito y la Play estaba grandecita. Ha crecido, es la hermana mayor. Tenemos una entrada de USB tipo A, dos entradas de USB tipo A de alta velocidad y un USB de tipo C de alta velocidad. Aparte de eso, como siempre, puerto LAN, puerto HDMI y conector ACI, la toma de corriente. Tenemos dos rejillas de ventilación en la delantera de la Play. Como sabéis que tenemos las dos placas, por así decirlo, blancas a los costados, que forman parte de la estructura. Bien, pues en la parte delantera hay dos líneas que mucha gente se ha preguntado para qué serán. No ha entrado un disco por ahí. La gente pensaba que era para el lector de discos. Por ahí no ha entrado un disco, es excesivamente pequeño. Y tiene dos, lo cual no tenía sentido. Pues resulta que son rejillas de ventilación. La Play, la mitad de la Play es ventilación, básicamente. Aparte de eso, tenemos una base. Una base para poner la Play, básicamente. Para que no esté tal cual encima de algo. Y se puede usar tanto en el modo vertical como en el horizontal. A pesar de que en el horizontal la Play pierde toda su esencia. O sea, es horrible. Es horrible. Y en vertical no es horrible. En vertical, bueno, es una torre. A mí personalmente en vertical me gusta. En vertical es una salchicha con dos folios al lado. O sea, a mí personalmente en vertical me gusta. Pero es que en horizontal encima te va a ocupar la mitad del mueble de la sala. O sea, aparte de eso, se pueden retirar ambos paneles blancos de los laterales. Que era técnicamente obvio, ¿no? Pero nos lo han enseñado. Ojo, cuidado, empezamos con lo potente. Ventilador de 12 centímetros de diámetro y 4,5 centímetros de ancho. Ventilación doble. O sea, entra por un lado, sale por el otro. Pero por el otro lado también entra y sale por el anterior. La mitad de la Play es ventilación, como ya he dicho. Tiene dos recolectores de polvo, un lateral, lo cual me parece estúpido. Que tenga dos recolectores de polvo y estén los dos en el mismo sitio. O sea... Porque las tomas de entrada están a los lados, a los dos lados, pero el polvo se va a ocupar solo por uno. Efectivamente, solo en uno de los lados. O sea, detrás de uno de los paneles blancos está. No sé si es en el lado derecho o en el izquierdo, nada nuevo. Interfaz M.2 compatible con PCIe 4.0 para futuras ampliaciones. Te voy a enseñar cómo se dice esto. La primera parte se dice M.2 y la segunda parte se dice PCI Express. Por favor. Perfecto. Gracias. Ahí os lo he presentado. Gracias. La M.2 es una interfaz que de hecho se está utilizando mucho en las placas base para integrar el disco duro en la propia placa base. Son como unas tarjetillas largas. Efectivamente. Muy prácticas, ¿eh? O sea, súper guay. Yo lo único que he visto es que me he informado y que el MCI Express es compatible con los SSDs. El PCI Express. Eso, perdón. ¿Qué he dicho? MCI. Vale. Estamos un poco... Bueno, estoy por lo menos. Jugador de PC. A tope ahí. Aparte de eso, tenemos como siempre la unidad Blu-ray Ultra HD, por lo menos en la versión con disco, con dos capas de aislante para reducir el sonido. O sea, dijeron, esto va a hacer más ruido que un avión y va a estar más caliente que un reactor nuclear. Vale, pues le han puesto dos capas de aislante para que uno pese más, que pesa 4 kilos y medio la Play. Y encima, reduce el sonido, por lo menos, por lo menos. CPU, lo siento por ti, Aitor. AMD Ryzen Zen 2 de 8 núcleos y 16 hilos. Llega hasta los 3,5 GHz. Y la GPU está basada, o sea, lo único que dicen es que está basada. Cague diciendo vamos. Iván, perdón, diciendo vamos. La GPU no dicen cuál es, solo dicen que está basada en la AMD Radeon RDNA 2. Llega hasta los 2,23 GHz y ofrece 10,3 Teraflops. Señor AMD, cuéntenos qué significa esto. Pues RDNA 2 es la nueva arquitectura que van a utilizar en las nuevas gráficas que van a presentar el día 27 de octubre. Y más allá de eso, pues nada, es un incremento de mejora a la hora de cargas, de gráficos, de mundos y poco más, que yo sepa. Perfecto, muchas gracias. Aparte tenemos de memoria 6 GDDRS6, son 16 GB totales de RAM, vaya. Y una banda ancha máxima de 448 GB segundo. Aparte de eso, por fin, oh Dios mío, PlayStation ha descubierto los SSD. Tenemos, ojo, cuidado, ojo, cuidado, un SSD de 825 GB. Si de por sí, si de por sí la Play tiene poco espacio, ahora tiene menos. ¿Cómo menos? Ahora tiene menos la Play de por sí, con un Tera de espacio. Claro, te ponen en Tera, pero el sistema operativo ocupa cierta parte. Vale, la Play 4 venía con un Tera de disco duro normal y ahora... Que no es un Tera, pero sí. Bueno, sí, y ahora ponen SSD, pero ponen menos. 825, efectivamente. Y voy a jugar en digital, sí, claro. Sí, voy a jugar al Model Warfare, ¿no? Que ahora, literalmente, el Model Warfare, que eso es una noticia de después, ya no entra en un SSD de 250 GB. Perfecto. Ya no entra. Eso es una noticia de después, lo veréis luego. El SSD de 825 GB lo que hace es que la velocidad de lectura sea de 5,5 GB segundo en transferencias de datos brutos. O sea, básicamente, los juegos cargan más rápido. Por otra parte, el SOC, Centro de Ciberseguridad... Eh, perdón. SOC. ¿Perdón? ¿Qué has dicho que es SOC? Centro de Ciberseguridad. ¿Eh qué? Un sistema, un sistema, por lo menos de lo que me he enterado yo, un sistema... No. El SOC es el procesador que viene integrando en un chip. Que es todos los procesadores. No es el SOC, pero bueno, sí, el SOC se dice System on a... O sea, las siglas son System on a Chip, que es cuando tú tienes un sistema más o menos completo en un chip que son los procesadores. Vamos, que lo que vienes a decir con esto es que el procesador se calienta de cojones. Se calienta un huevísimo y lo que han tenido que hacer ha sido aumentar el rendimiento del conductor térmico que está entre el disipador y el SOC. Ahora, ¿qué significa aumentar el rendimiento del conductor térmico? Uno, es más grande. Dos, es más gordo. Tres, pesa más. Y cuatro, hace más ruido. Aumentar el rendimiento del conductor térmico. Es que no. Es que no, Gaisca. Aumentar el rendimiento del conductor térmico, que es efectivamente lo que está entre el procesador y el disipador, es poner un producto que tenga más transferencia de calor. Es decir, que transfiera más calor del procesador al disipador. Otra cosa es que luego necesites un disipador muy grande para absorber toda esa energía. Pero lo que sí que es cierto, y además se ha publicado en plan, esto es muy relevante, han optado por, no por usar una pasta térmica normal, sino por utilizar una cosa que se llama metal líquido, que tiene una transferencia de calor especialmente buena. Y es la primera vez que se utiliza en cualquier producto que se va a vender a consumidores normales, digamos. Perfecto. Muchas gracias, Inu. Eso sí, eso sí, esto sí que no me lo puedes discutir. El conductor térmico han aumentado el rendimiento utilizando metal líquido, efectivamente. Pero aún así, el disipador de calor es enorme. Es excesivamente grande. Yo lo que no entiendo es, y ya te como también el último dato, la fuente de alimentación tiene solo 350 vatios. Para alimentar todo eso. Para alimentar una gráfica de 2,23 GHz, un procesador que se supone que tiene 8 núcleos, está de 3,5 GHz, que normalmente cuantos más núcleos menos velocidad, entonces si son más núcleos y más velocidad habrá más consumo de energía y más generación de calor, que es lo que estábamos hablando hasta este momento. A mí lo de los 350 vatios no me encaja de ninguna manera, porque para un ordenador con estas características te recomiendan una fuente de alimentación de 1000 vatios. Y que sea 80 plus para que sea lo más eficiente posible. Es cierto. ¿Qué what cojones? Ahí nos ha dado su opinión, piño sendino. Mi opinión no. Señor Iván, explícamelo, explícamelo. Pues la verdad que la fuente de alimentación no me da mucha seguridad, eh. 350 vatios para todo lo que tiene que alimentar. Sony, aprendes de los errores. O Iberdrola les pasa un montón, ni de treceazo, la compañía que sea. O yo creo que tenemos una bomba que nos va a matar. Bomba de relojería. Como los Samsung que explotaban, ¿verdad? Sí, porque, a ver, por temas de disipación por aire o por el que estoy usando, pues bueno, de momento me da confianza. Me da. Me da en el sentido de que va a estar bien refrigerada por lo que parece. Vamos a poner entre comillas. Ya traeremos una reseña cuando llegue. Y ruido, pues a ver, con el cacho ventilador que traes, pues algo de ruido ahora. Pero no creo que tanto como la pasada Play 4. Yo recuerdo cuando se filtró lo de que estaban trabajando en un sistema de metal líquido. Aún así, no es nada nuevo lo de que tiene un ventilador que es enorme. Que el lector de discos es que literalmente le han puesto chapas para que no suene tanto. O sea, potentísimo. Y que el disipador de calor es excesivamente grande. Es enorme. Es enorme. Y teniendo en cuenta que es más grande, obviamente tendrá que pesar más. Lo cual, llegamos a la conclusión de que la Play, si no me equivoco, pesa 4,5 kilos. Hostia, está guapo para llevar la maneta, ¿eh? Muchísimo. Portable, ¿eh? Sí, súper portable. Bueno, técnicamente la PlayStation 5 es una torre. O sea, tampoco... Efectivamente. Tenemos 4,5 kilos de PlayStation 5. ¿Y qué es lo más gracioso de todo esto? Que la edición digital pesa 600 gramos menos. Lo cual significa que el maldito lector de Blu-ray pesa más de medio kilo. Sí, pero bueno. Hostia, pues que pese más el Blu-ray que el disipador. Yo creo que eso es por lo de las placas estas que le han puesto para que no suene tanto. No, pero bueno, un lector de Blu-ray también te puede pesar cierta cantidad. Vamos, de Blu-ray no, pero aquí en el estudio tenemos lectores de DVD, podríamos pesar uno. No sé cuánto pesarían, pero es normal porque es una pieza muy mecánica. O sea, eso tiene su sentido. Lo que no tiene sentido es que me pongas un disco duro de 800 y pico gigas para una consola que además estás vendiendo en una variante sin lector de discos ópticos. Entonces, ¿cómo expando? Bueno, vale, tengo dos puertos USB 3.0. Ok, igual me dejas expandir la capacidad por ahí. Bueno, vale, pero bueno. Sí, de todas maneras, como hemos dicho antes, tenemos la interfaz M.2 compatible con PC y Express de 4.0 para futuras ampliaciones de almacenamiento. Sí, vamos, que puedes abrir la consola y meterle otro SSD de 2TB si quieres. Efectivamente. Efectivamente. Y bueno, de todas maneras, el hecho de que te den esa opción ya directamente, o sea, que te digan, puedes abrir la Play, quedarte sin seguro y meterle otro SSD, está bien y mal al mismo tiempo. Eso sí, algo que te va a hacer muchísima gracia, Íñigo, es que, ojo, cuidado, porque a la PlayStation 5 Digital Edition, encima, se le reduce en 10 vatios la toma de corriente. Bueno, eso es lógico. Pero al poder usar los puertos USB, ¿no podrías utilizar un SSD esterno sin tener que quedarte sin la garantía de la consola? Claro, supongo. Pero de todas maneras, yo creo que el simple hecho de enchufarlo ya va a influir de alguna manera en la garantía. No, no, no. Eso no suele ser así. Sí, no me acuerdo en qué versión, creo que era la Play 3, que podías poner un disco duro externo perfectamente y te ampliaba el almacenamiento. Luego ha habido otras consolas en las que no. Entonces, ¿cómo va a ser en esta? Pues hasta que salga no lo sabremos. Básicamente eso, salvo que haya algún vídeo oficial de Sony diciendo, esto vais a poder ampliarlo así. Pues cuando salgan más noticias miraremos a ver qué nos dice Sony, qué podemos hacer, qué no podemos hacer y etcétera. Porque salen estas navidades, de hecho. 12 de noviembre, ¿no? ¿12 o 19 de noviembre? No sé el día exacto, no lo sé. Creo que es uno de esos dos días. Así que cuando tengamos más noticias de PlayStation 5, cosas interesantes, batallas entre empresas, a pesar de que Xbox está subiendo prácticamente a diario un tuit diciendo competitividad, no chavales, las traeremos. Vale, continuamos con Genshin Impact, bombazo que ha pegado esta semana pasada muy fuerte y mucha gente está dudando. Bueno, vamos a dar unos pocos datos de información, bueno, unos cuantos más bien. Juego de acción RPG de mundo abierto en tercera persona. Fue lanzado el 28 de septiembre de 2020. Lo tenemos en las plataformas de Android, iOS, Microsoft, Windows y PlayStation 4. En el juego podemos llevar un máximo de cuatro personajes que cuatro nos van dando durante la historia y los demás los podemos sacar en el gachapón del juego. Las regiones del juego son Mondstadt, Liyue e Inazuma. Y dentro del kit de almas tenemos arco, espada, mandoble, lanza y magia. Magia normalmente se suele usar un libro o una especie de esfera rara que funciona con elementos. Vale. El sistema de combate, bastante acorde a este tipo de juego desde mi punto de vista. Ataques básicos, luego cargados socialmente en ratón o jugando con el mando o presionando un momento el botón. Luego tenemos habilidades especiales que van subiendo con el incremento de golpes a enemigos y habilidades especiales como las últimas. Los juegos, este juego es como Pokémon, va por tipos, tenemos Hidro que es agua, Krio que es hielo, Piro que es fuego, Electro que es electricidad, Anemo que es viento, Geo que es tierra y Drendro no lo he visto. Drendro es planta, pero de momento no hay personajes de tipo Dendro, sí que hay enemigos de tipo Dendro. Luego podemos, con el personaje principal que nos da el juego, podemos combinar mientras cambiamos los personajes, porque entre personaje y personaje hay 0,5 segundos, podemos hacer un ataque que con Anemo, que es el elemento que controla, podemos hacer combos. Por ejemplo, yo meto una especie de grashengan de viento y saco el de fuego y lo combino. O al revés, echo fuego, meto el de viento y así. Los combos que más se han visto y se pueden utilizar actualmente. Hidro, Hidrocrio más Piro, Piro más Electro, Piro, Electro más Anemo, Piro más Dendro y Piro, Electro más Geo. Además, como dato, vamos a añadir que aquellos usuarios o jugadores que jueguen bastante el juego y lleguen a nivel 20 antes de que acabe esta semana, porque es cuando se ha filtrado que va a salir este parche 1-1. A los que nos estén viendo en directo, porque creo que esto no sale esta semana. Bueno, si lo ven, si lo veis antes de que hayan sacado el parche 1-1 y llegáis a nivel 20, os regalan a Bárbara un personaje support que viene muy bien y que sus habilidades se enfocan más que nada en el gine de los personajes. Gaiska, Íñigo, opinión de este juego, por favor. Íñigo, ¿has jugado MMORPGs? ¿Qué? ¿Qué? Muchos muñequitos, diferentes tipos y habilidades, pegarse contra cosas, perder vida. A ver, para dejarme como un tonto, no me preguntes nada, porque no, que ni puta idea ni del género, ni del juego, ni del Genshin, ni de nada. Dito, da tu opinión, tú opinas. Pues yo de hecho he jugado, así que puedo opinar de esto. Yo soy un fanboy absoluto de las reacciones estas elementales, aparte de que no es necesario tampoco aprenderse las de memoria, yo me las he aprendido porque soy un fanboy, muy heavy, pero no es necesario aprenderse las de memoria porque son relativamente obvias. Es lógico que si un enemigo está mojado y tú le disparas con fuego, pues obviamente lo que vas a hacer va a ser una reacción, digamos, de vaporizado. Y si está congelado y le disparas con fuego, pues vas a derretir el hielo, ¿no? Es lógico. Eso sí, sí que hay algunas como Pyro con Electro, fuego con eléctrico, que hace sobrecarga. Tenemos también a Nemo con Pyro y con Electro, que hace torbellinos diferentes, por así decirlo. El fuego obviamente quema la planta, eso es básico de los Pokémon. Y lo que sí que no sabía era lo de Pyro con Geo, que básicamente te otorga escudo. Me encanta personalmente el juego. Creo que me voy a cansar muy rápido porque le estoy metiendo demasiadas horas. Pero a mí personalmente me gusta mucho, siempre hay cosas que tienen que pulir y es que no lleva ni un mes, de hecho no lleva ni medio mes. En el mercado lleva 10 días. Así que es bastante lógico que todavía les quedan de pulir varias cosas. Pero sí que sé que Iván le ha metido una viciada bastante fuerte, así que coméntanos. Bastante fuerte al punto de que al día siguiente no quería jugar. Algo que vamos a recalcar, que como bien ha dicho Gaiska, tiene que mejorar el juego, es el sistema del cooperativo. No puede ser que tú vayas al mundo de tu amigo, vayas a hacer misiones del modo historia principales o secundarias, a excepción de bosses, mazmorras, etc. Y cuando vais a abrir el cofre solo lo puede abrir el anfitrión. Entiendo un poco el sistema. Pero el sistema para este tipo de juego no lo veo. Veo más que de ese cofre, en vez de llevarte que los dos se lleven toda la recompensa la misma, que se lleve mitad y mitad, que se lleve gradualmente más el anfitrión y el que viene a la partida del jugador se lleve un poco menos. Pero que te lo recompensen con experiencia, porque al final, si tú subes experiencia, vas al pueblo y vas a donde un NPC, te da recompensa por subir niveles. Entonces, el cooperativo en ese sentido está un poco mal planteado. Ahora, que hay otra forma de jugar cooperativo. No haces nada de la historia, pasas de ella absolutamente y vais a hacer bosses. Boses que hay por el mapa, que te sirven para cuando llegas a nivel 20, para ascender a tu personaje. Máximo de niveles, para ascender a tu personaje de 20 en 20, tienes que tener una serie de objetos. Creo que el máximo está entre 80 y 100. No lo tengo muy claro, he andado mirando builds de personajes, pero parece que si no farmear más de lo que he hecho yo, y yo me he quemado bastante un poco, volví a darle ayer. Pero bueno, después de llegar a nivel 20, conseguí a Bárbara, que era mi objetivo. Para un poquito de freno. He dicho, vamos a ir frenando suavemente, pero vamos, le sigo dando. Las diarias no faltan, porque las diarias al fin y al cabo son importantes y dan mucha experiencia. Y por lo demás, mi valoración del juego personal. Pues bueno, al ser un juego de este estilo, que he jugado muy poco, todo hay que decirlo. De momento le doy un 9. Igual no estoy lanzando demasiado. Si le pongo en el cooperativo, pues hombre, le subiría la nota, pero tampoco es plan. Y bueno, el sistema de gachapón, pues bueno, gachapón es, si tienes suerte, tienes suerte. Es como el que le toca a la batería del silicio, básicamente. Sí, pero lo bueno de esto es que no es completamente loot box, porque a fin de cuentas, solo jugando al juego te pueden dar unos créditos. Hay demasiados créditos dentro de este juego, yo ya no sé cuál es cuál. Te pueden dar un tipo de crédito con el cual puedes comprar, digamos, orbes para el gachapón. Lo cual implica que no tienes que pagar para obtener personajes nuevos. Lo cual está muy bien. Y no es lo mítico de, no, voy a tardar muchísimo en conseguir los créditos estos para poder comprarme orbes y tal, porque yo literalmente me he comprado ya 10 orbes, cuando no tenía ninguno, para el gachapón y aún así todavía me sobra como la mitad de los créditos. Es más, ahora en el parche 1-1 van a meter una moneda de cambio, que si tú has gastado en gachapones, te van a dar un objeto, bueno, varios, depende de cuántos gachapones has echado. Si has echado cuatro tierras, pues te dan cuatro, no sé cómo se llama el objeto, lo veí el otro día en un vídeo. Un objeto que tú, como has gastado ya en gachas, te dan la opción de cambiarlo por el personaje que tú quieras. ¿Como objeto? Pues un poco roto sí me parece. Pero bueno, habrá que ver en cuanto lleguen nuevos jugadores, tal, y ver cómo se desarrolla. El sistema también de mejora de armas y tal, yo creo que está muy bien. El tema de poder fortalecer unas mediante otras que no vayas a usar, que sean grises, que sean verdes, por ejemplo. Me gusta mucho, la verdad. Y creo que ahora mismo el juego, como tal, el modo historia, está muy bien hecho, a pesar de que tienen que pulir, y muchísimo, el cooperativo. Porque el hecho de que no te puedas llevar recompensas, que no puedas abrir cofres, que no puedas empezar misiones, es muy muy hecho. Entiendo por qué lo hacen, entiendo por qué lo hacen, porque a fin de cuentas tú lo que haces es jugar con amigos, pero en tu mundo. Pero yo creo que deberían hacer un sistema más cooperativo, en el hecho de no tú vienes a mi mundo, sino vamos los dos a uno nuevo, o algo por el estilo. Si arreglan el cooperativo, best juego ever de MMORPG, a pesar de que muchos me vayan a matar, pero para mí, best juego de MMORPG. Y aprovecho para saludar a todo el mundo que está en el Twitch, viéndonos, que están dejando mensajes. Esperamos que os esté gustando el programa, y pasamos a la siguiente noticia. A Tale of Paper, no sé si a todos los que estáis aquí os sonará este juego. No decía exactamente por los que estáis físicamente en esta habitación, pero sí. Vale, gracias. Gracias por creación. A Tale of Paper, juego de Open House Games, de nuestros compañeros de Open House Games. Ganó la quinta edición de los premios PlayStation en el 2018, y en notición del año, sale el 21 de octubre. Sale, nada, para cuando grabemos el siguiente programa, ya habrá salido. Recordamos que los entrevistamos a los compañeros de Open House Games en el cuarto episodio, la tercera parte del cuarto episodio de la primera temporada. Lo podéis encontrar en diversos sitios, lo podéis encontrar en prácticamente todas partes, porque creo que cuando se bugueó, el tema de que en Spotify no aparecían ciertos episodios, eran del 1 al 3, lo cual no afecta a estos. De todas maneras, lo tenéis en la web, lo tenéis en Spotify, como ya sabéis. Y nuestros compañeros de Open House Games, un saludo, muchas gracias por la entrevista, y mucha suerte con el lanzamiento del juego. Ya haremos review del juego en un futuro, cuando salga, y cuando lo podamos probar. Así que, os traremos más noticias. Pues vamos en más dirección entonces con las noticias rápidas de Gaming Room, y vamos a empezar hablando de Football Manager 2021, que va a llegar a Xbox, y no a PlayStation, debido a un desprecio de Sony. Se ve que no les gusta el fútbol, por lo que sea. El 26 de septiembre ha sido el aniversario de Joel, personaje de The Last of Us. El 20 de noviembre llega Hyrule Warriors, la era del cataclismo, a Nintendo Switch. Funnel, el videojuego más antiguo de Facebook, va a cerrar después de 11 años en activo, por decisión de Zynga, han dicho que el Flash ya no está de moda. Xbox Series X es la Xbox más silenciosa hasta la fecha, comparada con la Play 5, ¿no? Hyperscape no ha cumplido con las altas expectativas de Ubisoft. Altas entre comillas. Sí. Steve de Minecraft llegará a Super Smash Bros. Ultimate el 13 de octubre, no así a su película, que ha vuelto a ser retrasada indefinidamente. Un hombre disfrazado de Hulk, destruye la estrella de Donald Trump. Del paseo de la fama, efectivamente. Call of Duty Modern Warfare ya no cabe en un SSD de 250 gigas. ¡Qué sorpresa! Vaya, vaya, estamos ahí a tope con los gigas. The Game Awards se va a celebrar el próximo 10 de diciembre. Razer lanza una tarjeta bancaria Gaming, que enciende una luz LED cuando pagas. Dayland, el juego de Chivig Studio, inicia su Kickstarter para llegar a Nintendo Switch, y de hecho ya han llegado a la meta. Overwatch para Switch será gratis, como el RocketDick, durante la próxima semana para los usuarios de Nintendo Switch Online. Por ejemplo, yo. ¿Lo probaré? Ya os lo contaremos. Xbox Series X dedicará casi un 20% de su almacenamiento al sistema operativo. Y hasta aquí las noticias rápidas. Y tan rápidas. Madre mía, si no me da tiempo ni a poner el jingle. Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus o en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus También nos puedes escuchar en iVoox, Apple Podcasts y Spotify. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué problemas técnicos? Si no ha pasado nada, si nadie se ha enterado, de verdad. Recordamos que si queréis comentarnos algo, queréis criticarnos, queréis decirnos cualquier cosa, queréis decirnos que hay una noticia interesante para el próximo programa, gamingroom-ed en Twitter. Por ejemplo. Fíjate. Y dicho todo esto, vamos con una de las cosas que a mí más me encanta, que es babear sobre empresas. Bueno... En el programa pasado va a ver sobre Nintendo Porque todo el mundo sabe que soy una putita de Nintendo Pero al igual de nivel de putita Estoy con Jess Music Ahora llamado Jess Music Avanilla y Company Una productora de televisión Muy bonita que nos ha estrenado Esta última semana Top Gamers Academy ¿Os gustó Operación Triunfo? Pues ahora tenemos una Operación Triunfo de Gamers Efectivamente A alguien no le gusta mucho la idea ¿Verdad, Iván? A ver, OT no es que me fascine Pero es que Qué necesidad sabía Bueno, a ver Quiero decir, A3 Media y Jess Music Lo han visto bastante claro Y además tienen un carro de Patrocinadores que yo no sé De dónde los han sacado Porque desde KitKat hasta Logitech Ahí está Toclisto Eso sí, los recortes del streaming de Twitch Para ponerlos como vídeo En Youtube, eso no ha cambiado en absoluto De OT a TGA No ha cambiado en absoluto A ver, que si es Music Que es la misma gente que hace lo mismo O sea, vamos a ver Todo no ha cambiado Efectivamente Hemos dicho que lo estrenaron la semana pasada El 4 de septiembre fue la primera gala Entraron 18 concursantes De los 21 que podían entrar Esto va un poco más distinto A Operación Triunfo No van a ir eliminando uno por semana Sino que lo que van a hacer Es tres equipos De seis Cada equipo, obviamente Y en esos equipos Va a haber una rotación Se va a nominar a tres Se va a expulsar a uno Y va a entrar otro De la reserva Así hasta la cuarta semana Y a partir de la cuarta semana Ya iremos quitando gente Hasta quedarnos Sí, pero de los nominados El equipo con más puntos se salva Del segundo se nomina a uno Y del tercero se nominan a dos Anyway La mecánica también La tenéis en el YouTube O sea, tampoco No tenéis en todas partes Sí, tampoco vamos a Descubrir cosas ¿Por qué es este programa atractivo? Bueno, por un lado Por el 24 horas En el que, aparte del salseo Always salseo Siempre salseo Por favor También tenemos las clases Por ejemplo A Pepelu lo amenaza la hermandad Por ejemplo ¿Qué es la hermandad Y quién es Pepelu? Ni puta idea Es que este es un problema Que yo tengo con este tipo De historias A mí me empieza Operación Triunfo Y yo digo Pues de los 16 No me llama la atención ninguno ¿Cuándo me empieza a gustar el programa? A mitad del programa Que es cuando ya conozco A los 4 o 5 Que me interesan Que ojo Que con la bromita TGA tiene ahora mismo En Twitch 7 con 8 mil Viewers Y me he dado cuenta De que en Youtube Tiene literalmente La mayoría de veces Tiene como Una decimoséptima parte O sea Nadie BTGA en Youtube No, sí Sí se ve Sí se ve también en Youtube Pero bueno Son cifras Y son públicos distintos ¿Sabes qué es lo que me hace gracia? ¿Por qué? ¿De qué? Que vas a tener que leer Los nombres de los participantes Y ahí vas a sufrir Ah, no Tú te crees que soy tonto No lo voy a leer ninguno Pues entonces lo hago yo Bueno Pues eso ya Lo que tú quieras Yo a lo que iba Es a A uno de los atractivos De este programa Que es ver el 24 horas Aparte de por el salseo Y por verles desayunar Comer y cenar Que eso también hace mucha compañía O sea, es verdad Oye, yo cuando vivía solo Ahora Bueno Tengo otras Tengo otras cosas Pero yo cuando vivía solo Me ponía el 24 horas De Operación Triunfo Y por lo menos comía con alguien Bueno Es verdad En fin Pues también tiene el interés De las clases Los tres profesores principales Que van a ver En Top Gamers Academy Son Lucas Ordóñez Que va a dar Gran Turismo Lucas Ordóñez Es un Un corredor profesional De hecho Estuvo En varias categorías De automovilismo Y es además Comentarista oficial En los Gran Turismo Championship Suha Que va a ser Profesor De Fortnite Y uno de los encargados De castear Los torneos Que se hacen Una vez por semana Ahora voy a entrar un poco Básicamente En los torneos Y Carlota de Solís Que es la profesora De Clash Royale Bueno Hemos dicho Tres equipos De seis cada uno Otro de los Atractivos Muy fuertes Que tiene este programa Que Sobre todo Para las galas Que se hacen El domingo A las nueve y media En Neox Es Quienes son Los team owners Y los team managers Los team Bueno Otra mano A la cara De Dios Claro A ver Yo A nivel televisivo Lo entiendo Es decir A directivos de televisión Que no tienen Ni puñetera idea De 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 Quien está ahora mismo En auge En Twitch Les pones A Rubius A Willy Rex Perdón Y a The Gref Y Pues Un directivo Te dirá Pues mira Rubius me suena Que pena Que no haya opciones Mejores Para los owners No hay opciones Mejores Pero por el momento Suelta las tuyas Oh shit No lo tengo preparado Vaya ¿A quién pondrías? A ver Venga Sí, sí, sí ¿A quién? ¿Puedo buscar una lista De influencias? Sí, sí, sí De mientras que diga Y ni con las que podrían Venga Yo no me voy a mojar en esto Porque yo creo Que están bien elegidos Es decir Los team owners Su función básicamente Es poner su carita bonita Básicamente Una vez por semana En las galas ¿Vale? Y que su equipo Tenga su nombre Por eso se llaman Team owners Realmente Los que manejan Un poco los grupos Son los team managers Que en el team Rubius Tienen Obviamente A Manger Las personas más cercanas En el team Willy Rex Tienen a Fargan Y en el de Gref Tienen a Ampeter Ampeter O Ampeter Me la suda Yo lo digo Como me da la gana Los team managers Son los que están más En el día a día Del equipo Les asesoran más Buscan estrategias Etcétera ¿Cómo se hace la puntuación? Esa puntuación Que decíamos Que servía Para eliminar A los participantes A los que Obviamente No voy a nombrar O sea Quiero decir Participantes Zung El Skibler Chuka Only Copycat Cepos Eka-2310 También llamado Agente Smith De Matrix Stark Irene Fields Bruce Wayne YV Pepe Lu Barra Baja Lab Map X-Men Olive Leaf Tolosa 23 Perry McQueen Rubisky 9 Sil Sil Tony Cortez También llamado Chico Cocinas Aria Croft Alba Vicius Lil Wicca 7 Y Nick ¿De dónde viene Lo de Chico Cocinas? No sé Pregúntaselo a DeGrefg Bien Cualquier caso ¿Cómo se hacen Los torneos Para eliminar A los que sea Que sobren De toda esta lista? Pues se hace Una competición Todos los días De dos De los tres juegos Que juegan De eso sacan Una puntuación En base a Depende del juego La posición en la que Han quedado Cuánto han durado Se han completado O no han completado Porque en Gran Turismo Por ejemplo Una de las cosas Que pasó Creo que fue el lunes Que la mayoría De la gente No completó Fue que hubo Una gran mayoría Que no completó Ni un torneo entero Digamos Entonces pues con eso Hacen un ranking Y ese ranking Va a ir acumulándose Durante toda la semana Para llegar A esta final Tengo una pregunta ¿Cómo han hecho La selección de juegos En profesores? ¿O es por la gente Que han cogido? Los profesores Y los juegos Es básicamente A los expertos Que han encontrado Que han contratado Es que me extraña Que hayan puesto Por ejemplo Clash Royale Tiene en cuenta Que el juego Más en auge Actualmente Es Supercells Pero ahora está A ver Esto Un señor Al que yo Admiro Por lo Arisco Que es A veces Que se llama Me está saliendo El nombre De otra persona Pero Ay Joder ¿Cómo puede ser Que no me salga Mientras tanto Iván ¿No nos has dicho A qué tres personas Mira te voy a decir A quiénes quitaría Primero Y luego A quiénes No me vale A quiénes quitaría No quiero quitar a todos Por ejemplo Yo a Rubius Lo mantendría Porque vamos a decir Que para los chavales jóvenes Es un referente En el gaming No nos vamos a engañar Los tres lo son Bueno sí Mangel Bueno es que yo Lo tiraba a la basura Te lo juro Y metería Con alguien que se iba bien Rubius Creo actualmente Me puedo equivocar Con Alex B Con Alex B Hace años de eso Segundo Bueno Willer X Pues bueno Igual hubiese quitado Willer X Si hubiese puesto Vegetta Que tiene más carisma Pero bueno Eso es otro tema Vegetta tiene más carisma Para decir Ilegalísimo Fargan No sé quién es O sea que no lo voy a escuchar Y a este Mira Lo tiro antes que a Mangel A The Gref No puedo con este hombre Y pondría Coño Hostia Que he dicho Vegetta antes Pero bueno Dejamos a Willer X Y metemos a Vegetta Por The Gref A mí es que The Gref Uff No puedo ver Ni en color Hombre Vegetta sería muy un fichaje Porque es un tipo Que también tiene mucho nombre Técnicamente Tendría que haber venido Vegetta En el lugar de Fargan Pero Actualmente Willer X Se lleva mejor Pero los managers Los eligen Los últimos unidos ¿Quién es el total de Fargan? Que no tengo ni idea Básicamente Un youtuber Igual que Willer X Que juega con Willer X Joder Toma Toma Anchufes Chaval Que un guapo A ver Aquí hay dos Dos cuestiones Sobre el tema De los juegos Tiner Rubira Que es el director De Yes Music Decía el otro día En la rueda de prensa Que los juegos Que han elegido Los han elegido Porque tienen Partnerships Con acuerdos Con las productoras De los juegos Es decir Las imágenes De los juegos El contenido Que se genera En los juegos Aunque Hoy en día Pues tengamos Muy Aceptado Que se puedan Castear Y se puedan emitir Y tal Siguen siendo propiedad De las De las compañías De las desarrolladoras De videojuegos Entonces Los juegos Que juegan estos Es porque han llegado A acuerdos Para poder Utilizarlos Por eso Estos tres juegos Y no otros tres juegos Y podrían elegir Otros juegos Que tengan Más auge O podrían Yo que sé La verdad es que sí Por ejemplo Meternos a jugar Alpha Guys Pero igual Pues como que No tienen Esos acuerdos Con toda la movida Que ha habido Con Fortnite Como es que Fortnite ha acabado aquí No tiene sentido Que jueguen a Fortnite La verdad Claro Pero igual Les era más fácil O más productivo O igual A nivel de marketing Les venía mejor Que en Minecraft Yo que sí Porque todos los profesores Que han cogido Son de la ciudad española ¿Verdad? Buena pregunta Sí, diría que sí Por igual Nos dicen por el chat De Twitch Que en el programa Hay una persona Que metería A caguesado Vaya Vaya Ni de coña Ni de coña También tenemos Por aquí Otra opinión Que dice Que para que el programa Funcione Necesitan cifras Y que La gente va al programa Para compartir La fama Con los alumnos Es un poco El rollo Que lleva también Operación Triunfo Es decir Operación Triunfo Crece cuando Sus alumnos Son conocidos No son conocidos De partida Sino que se hacen Conocidos Durante el programa Yo también tengo Cierta curiosidad De ver Cuál es la evolución Es decir Sabemos cuál es Cuál es el formato De los cuatro primeros De las cuatro primeras semanas Después Se supone Que vamos a ir Hasta la décima gala Que es la gala final Pero tampoco han explicado Mucho cuál es la mecánica Si la verdad es que también El hecho de que haya Competiciones diarias Pero al mismo tiempo O sea una persona como yo Que tiene deberes Tiene cosas que hacer Tiene clase No puede estar Viéndose El 24 horas Lo mismo decíamos Con Operación Triunfo Y ahí terminamos todos En el 24 horas No me cuentes tu vida El hecho de que no se pueda ver Yo no sé Si harán repaso En la gala del domingo Que harán Como lo harán Si simplemente mostrarán tablas No lo sé Harán repaso En la gala del domingo Te contarán los mejores momentos Es decir Seguir Top Gamers Academy A pesar de que las galas Son más cortas Son de una hora y poco En la gala No van a jugar Porque una partida Es muy larga En la gala No van a jugar En la gala Te van a contar la semana Van a hablar un poco Con los alumnos Van a ver cuáles son Los que han quedado Los últimos Y van a decir Uy mira Como el sofá que te vaya Y bota Y ya está O sea No va a haber mucho más Seguramente No lo sé Pero a mí Una pregunta O sea Y si Perdón Y si quieres ver Cuál es el desempeño De estos Vas a tener que irte A las competiciones Diarias Y especialmente al sábado Hay una tabla de eso por cierto Hay tabla Y puedes verlo en redes sociales Y tal Especialmente al sábado Y especialmente el sábado Que tienen El torneo gordo Que lo va a narrar Ibai Otro del gancho Otro del gancho Que yo creo que es un acierto Porque además es un tío Con mucha carisma Y que sabe castear muy bien O sea Ibai castea lo que le eches Y que es muy majo Y que es un tío muy íntegro Y que tiene Pues eso Y que estuvo en la fan Si no está haciendo El torneo benéfico Mi pregunta Oté ¿Dónde se daba? En la 1 Oté Se Se emite Has preguntado Bueno se emitía A ver Sí Se emitía bueno En la 1 En televisión española ¿Por qué no Top Gamers Academy También en la 1? ¿Por qué Top Gamers Academy Es de 3.5? No A ver El formato Yo creo recordar Que sigue siendo de Yes Music Y que han buscado A una cadena Lo que pasa es que En la 3.5 O en una cadena privada Me da igual Que sea 3.5 Que Mediaset Es cierto que ahora Yes Music Se lleva mucho mejor Con A3 Media Que con Mediaset El problema es que No lo puedes dar en la 1 Porque tienes todos Esos partnerships De Kit Kat De E-Tech De Playstation Incluso Los juegos No sé Si se considerarían Publicidad Y en la 1 No se puede poner Publicidad Entonces Ese respaldo De todas las marcas Que tienen un huevo De marcas Y que está De puta madre Por cierto Que tengan todas Esas marcas Pues no sé Si en la 1 Sería tan fácil O se daría De forma tan Orgánica Digamos Y poco más Bueno No lo hemos dicho Exactamente Pero diciendo Que es un OT Está el formato Academia 24 horas Y eso Que lo tenéis En Twitch De todas maneras Yo creo que En TGA En este Top Games Academia Tiene más importancia El 24 horas Que en OT A fin de cuentas En OT La gala A pesar de que hacen Todos los ensayos Que tú quieras Y tal Y comen Y cenan Y meriendan Contigo En tu casa Cuando cantan De verdad Es el domingo Bueno Era el domingo Ya no sé Que día fue La última temporada El día de la gala Es cuando cantan Verdaderamente Pero en este caso Todos los campeonatos Se realizan A través del 24 horas Y habría que poner Una tabla Que de hecho Si la encuentro La pondré por el Twitter Para que lo veáis todos De todas Es al final La cuestión Del papel De a tres media Por un lado Pues eso Que haya una cadena De televisión Que ponga Mucho pastuki Para esto Porque El 24 horas Sale relativamente rentable Pero no sale tan rentable El de Operación Triunfo Pues más o menos Les llegaba Este con todas las marcas Que tienen Entiendo Que lo podrán hacer Con Solvencia económica Aparte de que tendrán Minutos de oro Bueno O zonas de oro En los que verdaderamente Sean los campeonatos Y tal Que la gente A lo mejor ahí Entra más que A verles merendar ¿Sabes? Sí Depende del público Igual en YouTube Te encuentras que las horas De la merienda Y la cena Son pico Y en Twitch Te encuentras que las horas De torneo Son pico Porque Twitch es Twitch Y YouTube es YouTube Pues sí Porque al final Están emitiendo en dos plataformas Con públicos distintos Con Operación Triunfo Por cierto Hicieron el intento De emitir por Twitch Les duró 24 horas Efectivamente Hostia Literalmente Porque hay que llenar Un saco de mierda Pero terrible El chat Una cosa Es perpéntica Pero vamos Aparte de eso No sé Tengo ganas De ir contándoos Qué es lo que pasa Esta vez Nos hemos metido mucho En qué es lo que ha pasado En En Top Gamers Academy Pero la semana que viene Buscaré la sintonía La pondré Y hablaremos De Top Gamers Academy Bueno Dentro de dos semanas De esto tengo que decir Que Porque esto va a ser Una sección Regular Y como no sea Una sección regular Yo me voy de este programa De hecho No sé si ahora tienen No sé si ahora tienen Campeonatos o algo Pero ahora mismo Hay prácticamente 10.000 personas Viendo TGA en Twitch Y 3.500 en Youtube Vale 13.000 y pico Efectivamente Salvo la gente Que lo tenga abierto En doble pestaña Porque vamos a darles views A ver Las primeras La cifra de la primera semana No está nada mal O sea realmente La verdad es que no Mi duda es Si no eres un esquizo Que puedes verlo 24 horas Que te renta ver De Top Gamers Pues supongo que veremos La gala Y veremos en la gala Que serán reviews Que serán mejores momentos Que será un vídeo De highlights Yo discrepo Yo creo que lo que más te renta Es ver O los resúmenes diarios Que están haciendo En Fluxer Que eso también Se está haciendo Porque al final Te van a condensar Todo el día En una hora Y una hora al día Pues igual es asumible Para verlo Y si tienes un poquito más Irte a Youtube Y bucear un poco Buscando Pero es que hacen vídeos De todo Por favor Campeonato Que no sé qué Claro Por eso Tienes todo A Pepe Lu Lo amenaza La hermandad Pero bueno Tienes los mejores momentos De la parte de salseo Digamos Y luego tienes Las clases Y los torneos Que en fin Las clases Y los torneos Yo creo que son muy interesantes Para A mi me interesan más Las clases Porque es un rollo Más didáctico Y porque puedes aprender De las mismas clases Pero si quieres enterarte De lo que ha pasado En un torneo Pues a la hora de cenar Te pones En vez de ponerte A ellos en directo Te pones el torneo Y ves más o menos Como han ido haciendo Tampoco es Raro Vamos Pero bueno Pues esto es Top Gamers Academy Programa Del que seguiremos hablando Más normalmente Porque además En el próximo episodio Tendremos Pues Dos episodios Para comentar Dos galas Para comentar Efectivamente Así que Vamos a hablar De este programa Y os vamos a dar la brasa Y os va A dar la brasa Íñigo Sendino Y que no me caliente Que te hago un spin-off Ten cuidado Explica lo que es spin-off Un programa aparte Pues como hice yo Con Cruz a la pasarela Cruz a la pasarela Podcast de Íñigo Sendino Sobre Ote No Podcast de Íñigo Sendino Y Gorka Artaza Sobre Operación Triunfo Que tuvo Un saludo a Gorka Un saludo por supuesto Y que tuvo una gran audiencia O sea Lo hicimos realmente bien No es por echarme flores Pero vamos Lo hicimos genial Y cuando vuelva a Operación Triunfo Que me supongo que volverá Volveréis vosotros En algún momento Volveremos Y enviaré un correo A YesMusic Y les diré Oye En vez de hacerlo así Para que no os enteréis ¿Me dejáis usar la música En plan legal Bien Con un acuerdo Y esas cosas A ver que me dicen Si me dicen que no Igual tengo que cancelar el podcast Pero bueno Trae historia Pasamos con otra sección especial Por así decirlo A pesar de que creo que vamos a tener que buscar Una música en específico Para la sección de TGA Porque esto Si la sintonía de Tokui Más Academia Cuando se la pueda robar Que es lo que voy a hacer Básicamente Nah hombre A robar YesMusic te queremos Empezamos con la segunda Sección especial Que es una review Básicamente mía De Highscore ¿Qué es lo que es? La serie que se publicó En Netflix Tiene 6 episodios Y se estrenó El 19 de agosto Desde Este nuestro 2020 Highscore es una serie En la que Se repasan los videojuegos Más míticos Los primeros videojuegos De la historia Las primeras consolas De la historia Y es todo de la mano De los propios desarrolladores De esas consolas De esos videojuegos Tiene como ya he dicho 6 episodios Y se mencionan ciertos juegos En cada uno de ellos Y quiero que me comentéis Si habéis oído algo de ellos Que os parecen cosas Así que vamos por partes Primer episodio Espera ¿De el videojuego O del episodio del videojuego? Todo lo que aparece Del episodio en general Porque en cada episodio Aparece más de una cosa En alguna a lo mejor Aparece una consola Dos juegos Cosas Entonces Para poner un ejemplo Vamos a empezar En el primer episodio Se nos menciona Space Invaders Pac-Man Y el juego de E.T. ¿Os suena alguno De los tres? Los tres Sí Space Invaders Space Invaders El juego de los marcianitos Nada nuevo Yo de aquí Resaltaría realmente El Pac-Man Porque ha sido Porque ha sido probablemente Uno de los personajes Más ultra franquiciados Del mundo Y digo ultra franquiciados Porque su empresa matriz Pues poco menos que desapareció Pero Se ha ido pasando Por diferentes manos Y ha habido Muchos productos Sobre Pac-Man No es como Mario Que Mario Siempre ha estado De las manos De Nintendo Y luego sobre el videojuego De E.T. Pues es una de las grandes Leyendas del mundo Del videojuego Un juego que fue Absolutamente Catastrófico Y que Se decía Que se enterró En un desierto Y luego se encontraron Esas Esas Copias Que faltaban Por ahí Que creo que era Para la Super Nintendo El juego en cuestión Una historia De chicha De chicha Iván Pues conozco Los tres Vamos Pero Algo que comentar Alguno de ellos Que ha hecho Alguna vez Que hayas probado Que te haya gustado Que no El Pac-Man Mítico El Pac-Man Lo ha jugado Cualquier persona Pac-Man por eso En Google Lo juegas a lo mismo Para los que están En el podcast Escuchándonos Space Invaders Pues sí Lo conozco También lo juego En el navegador Y E.T. Pues me suena De haberlo oído De alguna película Pero nada más El juego de E.T. Yo me acuerdo Que lo vi por primera vez En un video De Youtube Que hacía una review Un youtuber Y fue muy gracioso La verdad Porque lo catalogaba De el juego Más odiado De la historia Y esto tiene Una historia detrás Que lo cuenta El propio desarrollador En su En Highscore En el primer episodio De Highscore En la que cuenta Que le dijeron Aproximadamente A mediados de julio A mediados últimos de julio Que querían un juego De E.T. De la película De E.T. Que lo querían Para la campaña De navidad Y que tenía que sacarlo El 1 de septiembre Cuando A la fecha La mayoría de los juegos Decentes Tardaban 6 meses De desarrollo Le dieron 1 y medio 1 y medio 2 Aproximadamente Y él Con su buena mente De adolescente Dijo Por supuesto Y que salió Salió esto Ahora Ahora Por lo menos Un fracaso total No fue A Spielberg El juego Le gustaba Oye Pues mira He dicho De la Super Nintendo No Salió para La Atari Para Atari 2600 En el 82 O sea Me dieron Como eso Pues un verano El Spacey Piders Es el mítico juego Que aunque no lo hayas jugado A lo mejor has jugado Alguna copia Siempre Siempre No falla Y el Pac-Man Bueno Los doodles De Google Porque Si que es verdad Que hoy en día Conseguir una Atari Pues como que Es un poco difícil Si pero bueno El Pac-Man Lo tienes prácticamente En todas las plataformas Que busques Hay algo De Pac-Man Licenciado Por los señores Que tengan ahora La licencia de Pac-Man En el segundo episodio Se nos mencionó El Donkey Kong Full episodio De Nintendo Donkey Kong La Nintendo Entertainment System O la NES Y el Nintendo World Championship ¿Y Ñigo ¿Has jugado al Donkey Kong? ¿Al primero? No Al primer Donkey Kong No he llegado a jugar El primer Donkey Kong No tiene Mucho mérito técnico Pero si que tiene Un momento muy relevante Que es la primera aparición De Mario Que creo que lo llaman Fontanero Sin más O algo así Pero es la primera aparición De ese personaje Que cumple este año 35 años Por cierto Respecto a los otros dos Bueno La NES Realmente Fue una consola Que para la historia De Nintendo Fue muy determinante No sé si para la historia De los videojuegos En general Pero fue en el momento En que Nintendo Dijo Bueno esto de los videojuegos Vamos a por todas Con ello Y el tema De los videojuegos De los videojuegos Juegazo 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 Igual que aquel de Kirby Que se parecía al Mario Tremendo juegazo A mi me pasa lo mismo Que con el Super Mario 64 Que como estoy puto ciego No veo la profundidad Y me caigo siempre Pero es un juego Vamos Pero espectacular Recomendable Pues tengo una sorpresa Para vosotros Y es que el personaje Kirby Se llama Kirby Por un abogado Que le ayudó a ganar El juicio A los desarrolladores De Nintendo De la época Uy Hombre Ah Pues muy bien Está bien saberlo El personaje de Kirby Se lo pusieron en su honor Hicieron bolita rosa Porque parecía un Parecía básicamente Que era súper feliz Y al principio Les dijo Que no les permitía Atacar eso Y luego ya accedió La NES Pues la NES La conozco Habéis visto en imágenes No la he tocado Si que he tocado De pequeño Nintendo 64 Y el Nintendo No World Championship Voy a preguntar Que es En que consistía Es un evento De exhibición O es un Es un campeonato Si Fue un campeonato Bueno Algunos campeonatos Que empezaron En los 90 Y se hicieron Hasta el 2017 La cuestión Era que Que bueno Te podías apuntar A campeonatos Competitivos De juegos De Nintendo Además Se hacían Como Como Juegos No juegos Sino versiones Especiales De ciertos Juegos Para permitir Ese Esa versión Competitiva Y llego a ver Pues desde Competitivos De Legend of Zelda De Super Mario Bros De Tetris Con ese Con ese De hecho en el campeonato Que aparece En el segundo episodio Aparece el Tetris Y el Super Mario Bros Ese tipo de competitivos ¿En qué se basa? ¿Un Speedrun del juego? ¿Por ejemplo? ¿O cómo? Sí Pero con ciertos objetivos No era exactamente Un Speedrun Yo me acuerdo Que salía En el Tetris Básicamente Era aguantar El máximo De sacar El máximo De puntos En X cantidad De tiempo Y en el Super Mario Bros Era conseguir X monedas En la menor cantidad De tiempo Entonces Pues como nos comenta La propia persona Que participó En este campeonato En el Super Mario Bros Por ejemplo Literalmente Lo que hacía Era morir O sea Porque ibas A un cubo en específico Sabéis Como es el Super Mario Bros Saltaba varias veces Y conseguía Yo que sé Ocho monedas Del tiroño Entonces se tiraba Por uno de los agujeros Que había justo a la izquierda Y entonces Reseteaba el nivel Al momento Y podía volver A conseguir las ocho monedas Y de la manera más rápida Sí, sí Además Eran competiciones Que tenían Premio económico El ganador Bueno Había tres categorías En concreto En el 90 Y posterior Super Mario Bros Tetris Y otros No, no Tres categorías De edad 11 años y menos De 12 a 17 Y de 18 Para arriba Y el premio Eran 10.000 pavos Un coche Y una tele Gorda Gorda De 40 pulgadas Y las últimas ediciones Como la del 2017 Que juegos utilizaban O sea Era el mismo tipo de juego O utilizaban juegos Pues rollo Mario Kart Eso ya no te puedo decir Porque no apareció Tenéis acceso Eso así Sí, en 2017 Se hicieron Niveles de diferentes juegos Que fueron El Breath of the Wild Super Smash Bros De Wii U Metroid Mario Kart 8 Deluxe Splatoon 2 Y Balloon Fight Que Balloon Fight Es de hace De hace años Este de la NES Usando el modo retro De la Switch Me imagino Sí, me imagino Y hubo también Otros juegos Así un poco más De exhibición Pero fueron esos Los que Entraron en competitivo En resumen En este segundo episodio Se nos comenta Sobre el Donkey Kong La NES Y el Nintendo World Championship Un poco el momento De explosión De Nintendo En el tercer episodio Se nos habla De dos juegos Mayoritarios De Final Fantasy Y Gayblade Final Fantasy Se nos menciona Sobre todo De los desarrolladores Gráficos Por así decirlo De los que crean A todos los personajes Y todos los monstruos Nos dicen básicamente Que hay que tener Un nivel de imaginación Muy Muy Importante Al fin de cuentas Ellos diseñan Muchos Y muchos Y muchos Personajes Y de todos esos personajes Solo se seleccionan Para el juego A menos de la mitad Lo cual es Bastante duro Pero dicen que ellos Les gusta Diseñarlos Y les gusta pensar En como Que actitudes Están dando En todo el juego Y tal Y como veo que Ñigo Lo está buscando Explícanos tú Que es Gayblade Si Precisamente Lo estaba buscando Porque el título Sugiere lo que es O sea Es un juego De telemática LGBT Yo no conocía Nada de esto Así que estoy leyendo Un poco Transversal De la Wikipedia Se Se desarrolló En 1992 Y se suponía Que Todas las copias Estaban Desaparecidas Hasta Hasta hace Poquitos años Es básicamente Es básicamente Un juego de lucha Tienes que ir avanzando Luchando Contra Homófobos En general O sea Gente Conservadora Gente De pueblo Homófobos Y tal Y el jefe final Que este detalle Me ha encantado Es Nada más y nada menos Que uno de los Políticos más retrógrados Que ha habido En la historia De Estados Unidos Que ha sido Pat Pucanan Maravilloso Efectivamente Se nos menciona En el propio Highscore ¿Algo de comentar Acerca de esto Ñigo? Yo Realmente Final Fantasy Es una saga Que nunca me ha interesado Para nada Y el caso de Gateblade No lo conocía Y como tengo Mucho más que decir De lo que viene después Pasa lo siguiente Venga Tira Tira Final Fantasy Mítico He intentado jugar Alguna vez Pero No sé Nunca me han llamado La atención Lo me han llevado A enganchar del todo Y al final Se acabó dejando de lado Y Gateblade Pues No sé ¿De qué año es? De 92 ¿De 92? Highscore Es videojuegos viejos Es un videojuego Como muy concreto Y muy de nicho Y que yo creo Que lo ponen aquí Para resaltar Ese hito Del primer videojuego De Tráctica Yo creo que lo han metido Ahora Porque también es un poco El momento también Iván Escúchame Los seis episodios Terminan literalmente Con Doom Con el primer Doom Así que Sí Son videojuegos retros Son bastante antiguos Sí Vale Podemos continuar Pasamos al episodio 4 Perdón Perdón Esto lo quieres presentar tú No, no, no Es que aquí te tengo que parar Videojuegos retros No A ver Si haces una serie Sobre la historia Del videojuego Todo esto La historia del videojuego Podrían perfectamente Haberla extendido Hasta 2010 Por favor En 2000 para acá No ha pasado nada relevante O sea De verdad Ha habido Una guerra Tan interesante Como la que vamos a comentar Ahora de Sega Contra Nintendo Por supuesto La de Epic Contra Apple La de Epic Contra Apple Pero si es un Pero si no llega ni a guerra Eso es como una batallita Xbox vs Playstation Xbox vs Playstation Xbox vs Playstation Ha sido Vamos Pero Un juego de cartas Comparado con lo de Sega Es la cosa Que Xbox vs Playstation Técnicamente Es competitividad Pero no es guerra Y es que aquí literalmente Sega vs Nintendo Ahí jugaban a la sucia Es lo que estamos Efectivamente Es lo que vamos a comentar Ahora de este episodio 4 Fueron a matar Y vino Sega Y vino Sega Y dijo Vamos a hundir a Nintendo Claro Vino tal cual Sega Porque se nos comenta en la serie Que vino una persona que contrataron Que lo ascendieron y tal Porque venía que tenía buenas ideas Vino tal cual Y dijo Vamos a hundir a Nintendo Y hizo un plan de 5 puntos Para hundir a Nintendo Literalmente Luego se ha terminado Sega Pero bueno Bien Que básicamente ese plan de 5 puntos Entre muchos otros Tenía a Sonic Sonic Joder A ver Sega es una Es una empresa que Como Nintendo Empieza con otras cosas Y en el 82 Se meten en el mercado De las consolas A tope Y cuando llega El Los años 90 Se encuentran con un personaje Que tiene mucho carisma Y que venden Como churros Que es Sonic Para su suerte O su desgracia Porque Sonic también ha Terminado muy maltratado Como Mario A veces en ciertos momentos De la historia En series de dudosa calidad Y en merchandising De cosas un poco tal Lo que pasa es que Nintendo Se vio un poco más Digamos Avalada O reforzada En los movimientos Que hizo Con la Nintendo 64 En cambio Sega se metió El ostión del siglo Porque sus consolas Al final No terminaban De cuajar tanto Esa es Un poco La cuestión Hay muchos fans De Sega Que siguen Defendiéndolos A ultranza Pero vamos Aparte de que Ahora mismo No es ni la sombra De lo que era La Dreamcast Pues no No llegó No llegó Aparte de esto En este episodio Se nos presenta John Madden Football La serie hoy en día Que es Madden NFL Que precisamente Se llama así Porque había Un pavo Que quería hacer Un videojuego De fútbol americano Pero Con el sistema 8 bit de la época No podía hacer más Que un videojuego De 7 contra 7 Esta persona en cuestión Quería crear El videojuego definitivo Porque hasta el momento Existían juegos de NFL Pero ninguno Estaba verdaderamente Bien hecho Por así decirlo Estos juegos Eran Muy surrealistas Eran muy reales Y no se asemejaban En ningún momento A un partido De verdad Así que quería Crear su propia serie Y lo que hizo Fue contactar Con el caster Por aquel entonces Más famoso Que era John Madden Cogieron un tren De dos días Porque al señor John Madden Le da miedo volar Y Estuvieron hablando De fútbol Y le preguntó A John Madden A ver si Se podía verdaderamente Hacer un videojuego De 7 contra 7 De fútbol americano Y básicamente La respuesta de John Madden Fue literalmente 7 contra 7 No es fútbol americano Fútbol americano Es 11 contra 11 ¿Qué hicieron? Entonces se creó El 16-bit Y se creó Un videojuego De fútbol americano El John Madden Fútbol Que hoy en día Sigue existiendo La serie Y siguen existiendo Los videojuegos De 11 contra 11 Aparte de esto Pasamos al episodio 5 Aquí se vienen Los buenos Por así decirlo Los buenos Los buenos Pero con todos los No, perdón Los buenos no Aquí se viene El salseo Lo he dicho mal Aquí se viene el salseo El salseo igual sí Aquí se vienen las tortas Efectivamente En este quinto episodio Se nos hace referencia A los juegos de lucha Los juegos de lucha Y por qué no decirlo Gores de la época Street Fighter Mortal Kombat Y Night Trap Night Trap Vamos a dejarlo un poco más aparte Vamos a centrarnos primero En Street Fighter Y Mortal Kombat Se crearon Y creo que fue la ONU O alguna organización Por el estilo Empezó a criticarlos Sin siquiera haberlos jugado Diciendo que Sí, sí, sí Diciendo que No estaban hechos para niños Que era una vergüenza Que los desarrolladores Deberían estar avergonzados Y cosas por el estilo Sin siquiera pensar en Si los juegos estaban Pensados para ser jugados Por niños Esa es la misma historia De siempre Y con los juegos de pelea Al final Street Fighter Y Mortal Kombat Pues son dos juegos De pelea callejera O sea Tampoco Si no Mortal Kombat Lo tengo un poco más Fuera del objetivo Pero Aunque lo probamos El undécimo En la Final Series Sí, pero Pues a mí me Me cuesta retener El concepto claro De Mortal Kombat En cualquier caso El tema De tener políticos Que critiquen Los videojuegos No es cosa nueva O sea En Estados Unidos Se lleva Pero decenas de años Culpando A los videojuegos De cosas tan graves Como los tiroteos escolares En fin Así como Como dato Ya complementando A esto ¿Recordáis la pandemia Esta que hemos tenido Que tuvimos que estar Entre marzo y mayo En casa Y esas cosas Pues en ese periodo Descendieron un montón Los tiroteos En los colegios Porque la gente Porque no se iba A los colegios Porque no se iba A los colegios Y la gente jugaba Más a videojuegos Y la gente jugaba Más a videojuegos Entonces Y de hecho Ahora Sigue habiendo Episodios de estos Pero no tan graves O sea que igual Igual Es una cuestión De Uno Tener putos locos En la sociedad A los que no les das Ningún tipo de asistencia Psicológica Que les das armas Y dos Darles armas Pero bueno Esto ya es otra Otra cuestión En cualquier caso Street Fighter Y Mortal Kombat Son dos Dos conocidos Dos juegazos Y dos Dos juegazos Dos sagas Que han tenido mucho éxito Y que se han visto Muy criticadas Sobre todo Por el tema De la sangre Y de los golpes Por los fatalities De Mortal Kombat Y cosas por el estilo De todas maneras Son dos juegos de lucha Es lo que hay No es nada nuevo Y los políticos Como he dicho Lo criticaron Sin siquiera haberlo probado Cosa que a los diseñadores De Street Fighter Y Mortal Kombat Se las sudó un huevo Y hoy en día Aquí están Con lo cual No ha tenido Ningún tipo de relevancia Lo bueno de estos juegos Es que sirvió Para que verdaderamente Se crease lo que hoy en día Se llama Peggy Que es Pues este Un sistema de recomendación De edad Efectivamente Un sistema De recomendación Bueno de catalogación De edad A pesar de que No tiene por qué Hacersele caso Dinos Iván Que te parece a ti Con la polémica O los dos juegos Lo que quieras Lo que quieras A ver Yo creo que eran unos juegos Que para la época Estaban bien Porque la mayoría De películas que había Por aquel entonces Era Tipo Lucha Callejera Asiática Entonces Estos juegos Eran muy acuerdos A su tiempo Hola Mi opinión Con la movidita esta De que si Strike Fighter No era para niños O no A ver Les tenías viendo Películas de transformaciones Que van a jugar Hombre Por favor Es que A ver También es cierto Que los videojuegos Efectivamente No eran para niños De 4 años Ni de 6 Ni de 6 Que los juegos No era cosa Que fuesen Para ellos Pero claro Esto es la misma Cuestión de siempre Entonces pasaba Ahora con el Peggy Pasa igual Porque los padres Muchas veces O algunas veces No voy a decir Muchas veces Porque es generalizar Pero no lo miran Y si su chaval Les pide el último Call of Duty Aunque sea un juego En el que se mata Gente Y en el que Se escenifica De forma muy cruda La guerra Se lo compran A chavales de 10 años Pues bueno A pesar de que no tiene Por qué tener impacto En ellos Pero Si puede tener O no puede tener A mi me parece estupendo Pero si cogemos El Peggy Y nos lo pasamos Por el forro de las pelotas A la hora de comprarles Los juegos A nuestros chavales Luego no nos quejemos De que los videojuegos Son violentos Tienen escenas Tienen lenguajes Tienen no sé qué Te lo pone en la caja Si quieres leerlo Te lo pone en la caja Yo no creo Que tenga que haber Alguien Que prohíba Que esos videojuegos Se comercialicen Pero Lo que sí Tiene que haber Es responsabilidad Por parte De los que compran A veces también Por parte de los que venden Porque Quizá tampoco Es demasiado Ético Cómo se comercializan Ciertas cosas Hoy en día Pero bueno Sobre todo Por parte de los que compran Y por parte de los que tienen Que controlar a los que compran Es tu hijo Haz tu puñetero trabajo Señor padre Barra madre Sí que es verdad De todas maneras Que no tiene No tendría mucho efecto En este sentido El ponerle Peggy ¿Por qué? Porque en estas épocas Y en estos años Cuando se creó el Street Fighter Cuando se creó el Mortal Kombat Eran juegos De recreativas Eran juegos que estaban En recreativas En salones recreativos Lo cual implica Que tú les puedes decir A tus padres Que vas con tus amigos A jugar al My Little Pony A las recreativas Del centro comercial Y vas a jugar al Mortal Kombat Sí pero bueno En las recreativas también El acceso era Un poco diferente Porque si También tus padres Te pueden decir Pues no te doy la paga Y a tomar por culo O sea Porque eso Eso no te impide Ir y ver a la gente jugando Sí Es cierto Eso no te lo impide Pero Aparte De esa De esa cuestión Es que La problemática Digamos no ha cambiado Entonces Da igual El formato En el que esté Que es que El problema Sigue estando En el mismo punto Aparte de esto En este programa Se nos mencionó también Night Trap Que a mi me ha parecido Una cosa súper curiosa Que hoy en día No existe ¿Qué es? Que es un género Que básicamente es Elige tu propia aventura Versión videojuego Hombre Elige tu propia aventura Versión videojuego Solo que les salió Un poco mal la jugada Porque ellos querían diseñar Un juego como tal Si no me equivoco Los que les iban a esponsorizar A los creadores De este videojuego Eran EA Sports It's in the game Efectivamente Y lo que pasó Fue que en un momento Dejaron de poner dinero Pero les pusieron Demasiadas restricciones O sea Nivel Ellos querían hacer un juego En el que Pues unos vampiros Entraban a una casa Que había gente Digamos Por así decirlo De convivencias Y tú tenías que Pulsando botones Del mando de la tele Porque se jugó En la tele Pulsando botones Del mando de la tele Tenías digamos Que atraparan los vampiros Pues cuando le dabas A un botón en específico Cogía y de repente Se abría una puerta Y echaba al vampiro Para afuera Cosas por el estilo Un juego de elige Tu propia aventura Básicamente Pero los vampiros Les pusieron Muchísimas trabas Y los vampiros Daban pena ¿Por qué? Porque les pusieron Vale Los vampiros Que son rápidos Pueden chupar la sangre Mordiendo el cuello Cosas por el estilo Les dijeron Ja Uno no van a ser rápidos Con lo cual Parecían abuelos cojeando Joder Segundo No pueden morder el cuello Para chupar sangre Con lo cual tenían literalmente Una pinza que se la ponían Alrededor del cuello Lo cual es peor Y tercero Este es uno de los videojuegos De los primeros En los que más Se ve sexualizada la mujer Joder Lo cual empieza bien De todas maneras De todas maneras Yo creo que si no hubiesen tenido Ese tipo de restricciones O sea A fin de cuentas Era como grabar una película Pero Grabar varias escenas Y dependiendo de Que hicieses Que decideses hacer Pues pasaba una cosa O pasaba otra De hecho además Es que estoy leyendo Que el propio proceso De comercialización Fue como un horror Porque Esto estaba pensado Publicarlo en el Más o menos El 88 89 Y estuvo en un cajón Hasta el 92 Porque esto Lo iba a comercializar Hasbro Con ese sistema Que has dicho Con el mando de la tele Eso perdón No era ahí Era Hasbro Con VHS O sea Con cintas de VHS Y aquello terminó En un juego de SEGA Que luego SEGA Renegó de ello O sea Un cisco de puta De todas maneras No entiendo Por qué hoy en día No existen videojuegos De Elige Tu Propia Aventura Porque es Lo más inteligente Que he visto en siglos Yo creo que tenemos Algo No voy a decir Igual Pero si similar Por ejemplo Voy a poner el ejemplo De The Witcher En la toma de decisiones Tenemos una historia Sentada Pero depende De qué decisión elijas Tienes un camino a otro De hecho Tienes un ejemplo Mucho más claro Que es el Detroit Become Human También Y Este juego de caño es Más o menos Del Finales de los 80 Me recuerda un poco A un evento Que hay en DC Comics Que es la muerte De la familia De Batman Que cuando se ocurrió En aquellos años Pues para tomar las decisiones Era una historia como esta La que vas a tomar las decisiones Es más Ahora van a sacar Una película De tres Del universo animada De DC En la que para Continuar la historia Te paras la pantalla Como en alguna serie De Netflix Que no me acuerdo Como se llama Que tienes que decidir Las decisiones Pero por aquel momento En el episodio Que hicieron De Batman Dersnatch En Black Mirror Sí En aquel momento Pues no es como ahora Que tú pulsas la pantalla Y eliges la opción Tenías que llamar a la compañía Y cada Por cada persona que llamaba Había una opción distinta Así que ya os podéis imaginar O sea que Un poco de referencia Toma este juego De aquello Por lo que puedo intuir Lo que dices Es que eso No existe hoy en día Técnicamente Sí que existe En el sector de los videojuegos No porque El sector de los videojuegos Ha ido Al desarrollo gráfico Digamos Y al competitivo De que no hay que grabar Las cosas Las cinemáticas Pues Bueno Se usan para lo que se usan Pero no las grabas Como si fuese una película Pero Ha habido Decenas No ha sido muy exitoso Pero ha habido decenas Desarrollos En una cosa Que se llama DVD interactivo En el que Tú tienes Efectivamente Unos menús Y puedes elegir Cómo sigue la historia O qué es lo siguiente Que quieres ver Claro Eso con Con la caída Del formato Del DVD Pues ya No tiene sentido Bandersnatch en su momento Recuperé un poco eso Pero no sé Si lo calificaría Tampoco como Un videojuego en sí El que hemos comentado El caso de Detroit No De Night Trap El que comentábamos al principio Si que es un videojuego Porque salió en una consola de videojuegos Pero a partir de ahí Lo que es el género No sé si es Más videojuego O película interactiva Y las llamadas Que ha mencionado Iván Me han recordado A Una cosa más Que aparece En esta serie A pesar de que No le dan Excesiva relevancia Pero es una cosa Que Que a mí me parece interesante Que hoy en día Es Imposible Efectuarlo Pero es algo muy inteligente Y es que cuando salieron Los primeros juegos De la Nintendo Y salió la primera Nintendo Había un equipo de personas A las cuales podías llamar Por si te quedabas atascado En un nivel Y esa gente Se sabía a todos los niveles Y todos los objetos Que había en los niveles Y tal Y tú llamabas Y te respondía No me acuerdo El Club Nintendo Sí Básicamente Aquello que cerraron en 2012 Puede ser Sí Aquello que cerraron en 2012 Los principios del Club Nintendo En España también hubo Algo parecido Pero sobre todo en Estados Unidos Fueron así El Club Nintendo Lo que te daba Era soporte Los juegos Y tenías Por si te quedabas atascado A gente Al otro lado Que se había jugado Y sabía Y tenía las guías oficiales También Todos los juegos Y podías preguntarles Unas guías de 15 centímetros De gordo O cada una Como mi libro de juego Igualito Igual Pues podías preguntarles Cómo podías seguir O qué secretos había O ese tipo de cosas O sea Realmente el Club Nintendo En España No vimos ni la sombra De lo que era en Estados Unidos Que por cierto También lo que hemos comentado antes Lo de Nintendo World Championship Claro Así con toda esa comunidad Claro El hecho de que haya aumentado Exponencialmente Imposibilita Que existan este tipo de servicios Claro Y con toda esa comunidad Es como Nintendo Entre otras cosas Ganó la guerra contra Sega Es que todo esto Está muy Muy helado todo junto O sea Es una historia Que tiene mucha chicha Y por último En el sexto episodio Empezamos con los juegos 3D Por fin se nos mencionan Los juegos 3D Star Fox Y Doom Star Fox Un juego de De naves espaciales De disparar objetivos Y seguir tu camino Para adelante Básicamente En la cual Te indicaban con fletas Y que les fue muy difícil hacer Porque si os fijáis La mayoría de los juegos De estilo Digamos nave En 3D y tal Tienen la cámara Muy extraña Porque es como que Se posiciona Directamente Detrás de la nave Pero al moverse Hacia un lado Se sigue posicionando Detrás Entonces cambia el plano De 3D de fondo Es una cosa muy rara Y les dio mucho problema Intentar hacer esto Lo cual hizo Que el juego Fuese a muy Muy pocos FPS Y con lo cual Pues era algo difícil jugarlo Pero al mismo tiempo Era algo Completamente nuevo Y a la gente Le interesó mucho Por otra parte Tenemos Doom Mitiquísimo Doom Yo he jugado al Doom En la retro De Buscal De Buscal Encounter Al Doom oficial Lo gracioso de esto Es que Con este juego Fue la primera vez Que se usaron las betas Porque al Doom Lo que hicieron con el Doom Fue dividirlo en 3 partes Y a ti te daban La primera gratis La primera gratis Te la podías bajar de internet Ya no necesitabas El mítico disquet Te la podías bajar de internet Y entonces probabas Los primeros 10 niveles Creo que eran 10-20 niveles Y si te gustaba Tenías que comprar Las partes 2 y 3 Para poder jugar online Con tus amigos Mediante Enrutado de un router Básicamente Por wifi Por internet Efectivamente Y para poder jugar El resto de niveles El Doom jugó Mitiquísimo En 3 dimensiones Con ese movimiento Smooth que tiene El arma Al moverse Cuando vas andando Hacia delante Con todas las armas Que tiene el Doom También A mi me hizo especial gracia Que se mencionase En tal Tenías la escopeta Tenías el arma de plasma Tenías la BFG Cuya sigla significa Big fucking gun No es necesario Decir nada más Era un arma Que tira granadas Revienta Que te cagas El Doom Mitiquísimo Doom De cargarte demonios Cuando vienes cansado Del viernes Haber estado en clase Y haber tenido dos exámenes Y que te han salido mal Juegas al Doom Y revientas demonios Si De hecho El Doom Ha sido uno de esos juegos Aparte Bien franquiciado Que Es como un reto O sea Tu encuentras un sistema Nuevo Y hay gente que dice Se puede jugar Con esto al Doom Y hay una peña Que mete el Doom En cafeteras Tostadoras Ahí Hace poco En el Gentile Vamos a decir De la escena española Uno de los mejores informáticos Actualmente Que con otro canal Tecno y cero Montaron una Raspbian Bueno Un Raspberry Una Raspberry Pi Y jugaron Descargado de Steam Este Doom Y bueno Pues Iba como En aquella época Funcionaba Entonces pues Yo lo vi Y la verdad que Para ser Lo que es la Raspbian Pues está bastante bien Y los juegos La verdad que Bueno Me he quedado un poco Bastante lejos Porque soy de 2001 Pero para Aún así El Doom es mítico Eso Del Doom oficial Al Eterna Lo único que ha cambiado Es primero El hecho de Que ahora es bastante Más circular todo No es todo tan lineal No es todo Voy por un pasillo Me cargo a lo que hay Y sigo hacia adelante Sino que tienes cosas Vienen prácticamente De todas partes Obviamente gráficos Movilidad Y armas O sea La esencia Sigue siendo exactamente La misma La de Vengo un viernes cansado Porque he tenido dos exámenes Y me han salido mal Y me pongo a destrozar Demonios Sí Efectivamente No hace falta Más motivación Para jugar al Doom Tienes suficiente con esa Sobre el Star Fox Por cierto Aparte de mencionar El Star Fox 64 Como no lo vamos a mencionar Porque es de Mis consolas favoritas All the time Que es la Nintendo 64 Es un juego que De hecho Para la Nintendo 64 Se hizo en plan remake Porque era Difícil de pelotas De hecho El desarrollo Del Super Mario 64 Empezó Paralelamente Al del Star Fox 64 Porque el reto Era básicamente Hemos hecho Un truño Para la Super Nintendo Porque Aquello No gestiona Polígonos Ni pa' Dios Porque era así O sea La Super Nintendo En 3D Como que no Y en la Nintendo 64 Intentaron hacer El mismo juego Pero para la Nintendo 64 Le salió un poco Forzadito también Entonces Pues hay otras Versiones Posteriores Pero Ahí está La importancia De la saga Que al final Era eso Era el primer Juego En 3D Yo no diría De forma solvente Porque el primer juego En 3D solvente Fue el Super Mario 64 Por favor Que gracia El Doom ¿El Doom qué? El Doom Primer juego solvente En 3D Ah bueno El Doom Vale Por último Menciones honoríficas Al Asteroids Que apenas se menciona Lo cual me parece un insulto El maldito Asteroids Es lo mejor que existe Y Y Por otra parte Lo que hoy en día Es el Xbox Game Pass O el Playstation Now También existía En estas En estas épocas Tú Te suscribías A un servicio Y cada mes Te llegaban X cosas X juegos En disquets X partes de juegos Lo que fuese Y Y claro Lo bueno de esto era No sabías Que te llegaba Entonces pues era una sorpresa Te podía llegar Un juego que querías Te podía llegar Algo que descubrir Estaba muy bien la verdad Y prefiero esto Que lo que En los servicios De hoy en día Hasta aquí ha llegado Este programa De Gaming Room En el que hemos hecho Review De High Score En el que hemos hablado De TGA Las últimas noticias Esta sección de noticias Rápidas Todo muy raro Todo muy Bueno Pocas noticias Al principio Las noticias rápidas Han estado un poco Tal Y la sección del final Está muy bien Ha estado muy bien La sección del final Me alegro que os haya gustado La review de High Score Que apenas hemos hecho La review En verdad Hemos hecho Un comentario crítico Sí Pero vamos Que High Score Recomendable Vesla Muy recomendable Muy muy recomendable Además que apenas Os va a llevar tiempo Son 6 episodios De unos 40 minutos Cada uno Así que Con esto ya Vamos a ir despidiéndonos Muchas gracias Como siempre A Miquel Por el trabajo de producción Íñigo a ti Por el trabajo auditivo Y por tu trabajo aquí Comentando las noticias Con nosotros Y Que sepas Que yo tenía una review Para este programa Pero por cuestiones de tiempo Primero no la vamos a hacer Pero segundo No pienso traerte una review Y esto lo voy a hacer público Hasta que a mí Se me respeten las reviews Aquí Dos reviews he traído Dos reviews Me habéis tirado Por la borda Así que Que sepas lo que te estás perdiendo Esta review No la vas a catar Tío Es que me estoy perdiendo La opinión de un buen gamer Como Íñigo Tío A ver Yo un buen gamer No soy Soy Pues eso De la zona media Un buen gamer no es Es De Nintendo Sí Soy de Nintendo Mi criterio es ese Yo he ido de frente Siempre Lo que me ha quedado Un poco claro Que la introducción En el final ¿En serio me vais a hacer Lo mismo? Lo que me ha quedado Un poco claro Es que Íñigo Es la putita Por llevante A parte de Nintendo De la estudio He evitado yo la palabra Y tienes que decirla tú Sí Sí A ver Yo abrazo Las cosas que me gustan Con total pasión Entonces Como AMD En el peso ¿Ves? Aitor Cancela a Iván en redes Por favor Vamos a ver Si Iván es la putita de MD Y yo soy la putita de Nintendo Pues aquí se dice Y ya está Y lo tenemos todos claro ¿No? Muchas gracias a Iván Por su papel como colaborador invitado Muchísimas gracias por venir De nada hombre Y Aitor Te esperamos para la próxima Nos podréis escuchar de nuevo Muy pronto Hasta entonces queridos aimers Jugad mucho Y sed felices ¡Suscríbete al canal!